Llegamos al estadio, mis amigos. Estamos acá en el estadio de los Commanders o el Commander Field o el FedEx Field, donde va a jugar la Selección Nacional. Aquí estamos en el ingreso, para que ustedes puedan ir viendo, y nos vamos a ir a dar un recorrido por el estadio. Así que prepárense porque vamos a conocer todos juntos este estadio donde jugará la Selección Nacional de Guatemala ante Argentina. ¡Arriba mi guate! ¡Ay, Dios mío! Yo sí le voy, le voy a mi guate. Soy el doceavo jugador, ya vi desde el corazón el que se sienta en las gradas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vivo a todo el fútbol, todo por mi selección. Vamos ganando selección, sueño verte de campeón. Celebremos Guatemala. mala. Vamos, venga la afición, Guate es nuestro campeón. ¡Vamos, guate! Guate para, guate para, guate para, guate para, guate para. Vamos, venga la selección, guate para. ¡Vamos, guate para. Bueno, todas las que están lindas de Guatemala. ¡Raito, venga! ¡Arriba, guate! ¡Arriba, guate! ¡Raito, venga! ¡Y yo sí le voy, le voy a mi guate! ¡Soy el doceavo jugador! ¡Ya vi desde el corazón! Pues bueno, mis amigos, ya estamos viendo la emoción del partido de la selección nacional, ni más ni menos, Guatemala ante Argentina en este tour de tres estrellas donde Guatemala enfrentará a Argentina. Así que, bien instalación, muy buen equipo, Argentina, y por supuesto nuestra amada selección nacional de Guatemala. Así que, acá jugará Guatemala en el FedEx Field o el Commander Field, como usted quiera decirle, acá en Washington. ¡Partidazo! ¡Vamos, guate! ¡Que sí se puede! ¡Guatemala, Argentina! Bien, Argentina